Bueno vengan conmigo, vamos a ver los nuevos lanzamientos de Hyundai para el 2019 Estamos en el salón del automóvil, lo mejor de Hyundai sigue Bueno la marca está lanzando un nuevo Veloster rediseñado Bastante parecido porque mantiene su tercera puerta Creo que mantiene en sus versiones básicas el acrónimo Lentoster para muchos Pero esta puede ser la primera vez que la marca está haciendo activamente algo para romper ese molde Con la salida de los modelos N, el Veloster debería de llegar ya en otros mercados Debería de llegar en su versión N o por lo menos poder ser pedida Y ese carro ya es un tote, estaba hablando de casi 270 caballos de fuerza Y un tuning de suspensión y de frenos mucho más enfocado en performance Bueno, ¿se le mediría a usted a un Veloster un poco más rápido? Algo bastante curioso de este carro, no sé si lo alcanzan a notar Es que los parales, el parale de la puerta del lado de allá y el parale de esta puerta no están alineados Esta puerta de conductor es mucho más grande, mucho más larga que la puerta del otro lado ¿Para qué? Para poder hacer esa tercera puerta del lado de allá Pues funcional y que quepa la gente por ahí Pero es bastante curioso como trabajaron la estructura Me imagino que debe haber sido bastante difícil cuadrar la rigidez del carro con parales asimétricos ¿Conocen de algún otro carro que tenga parales asimétricos? El i30 es uno de los lanzamientos mundiales más importantes de la marca en muchos años Es el compacto, digamos compacto deportivo, competidor de un golf, por así decirlo Pero en este caso también lo lanzaron al mismo tiempo de la versión Eni De nuevo, como en el Entoster Una versión de 230 caballos tuneada para ser más deportivo Que ya está en pruebas dándole duro a los golf y a los competidores de ese segmento Con el IONIQ la marca se lanza de cabezas en el mundo de los híbridos Ya tenía Sonata híbrido, si no estoy mal, y tal vez otro modelo híbrido Pero nunca diseñado desde cero para ser híbrido Este es el primer carro y su nombre también tiene un tinte electrónico, por así decirlo, IONIQ Este es un carro con motor a gasolina De unos 100, 105 caballos de fuerza Que se suplementa con un motor eléctrico que le suma unos 43 caballos En cuanto al diseño podemos ver un intento de volverlo obviamente más aerodinámico Para ayudar con la parte eléctrica El frente es un poco más parecido a los típicos carros eléctricos o híbridos que ve uno Pero el diseño en general creo que no sacrifica gran cosa Se ve bastante útil, la parte de atrás se ve muy normal Vemos unos rines peculiares pero no particularmente distintos a algo normal El interior de la IONIQ es bastante tradicional Vemos una caja de cambios tradicional automática Un timón digamos que con un toque del color especial que utiliza la marca para referirse y referenciar sus híbridos Pero no más que eso, la verdad Un interior bastante plástico, obviamente esto es un híbrido de gama de entrada Pero es bueno ver que todas las marcas estén innovando y tratando de entrar a ese segmento de híbridos eléctricos Bueno algo que los expertos no han podido evitar En cuanto a digamos cuñas de diseño para estilizar estos carros son las colas bastante altas Aquí vemos un tratamiento de dos vidrios Un vidrio superior y un vidrio inferior que lo hemos visto antes en los Hondas El Honda Insight si no estoy mal tiene una cola bastante similar No puedo decir que me gusten y que sean bonitos pero pues hay diseños para todos ¿Qué opinan ustedes de esta cola? Bueno ustedes díganme en los comentarios si están listos para entrar en el mundo de los híbridos Con un Hyundai por 99.900 100 millones de pesos No estoy seguro que los precios estén correctos todavía en el país como para una adoptación masiva Pero ese no es el punto, el punto es demostrar la tecnología y empezar a probar Pero bueno, déjenme en los comentarios que opinan de este precio por este carro En un mundo donde todas las camionetas están empezando a ver muy similares Ustedes díganme en qué les parece el nuevo diseño de la Santa Fe de Hyundai Yo pienso que de lado ya todas son demasiado parecidas Pero tengo que decir que el diseño frontal de la nueva Santa Fe me gusta bastante Unas luces bastante estilizadas Asumo que son led o xenón porque pues para producir tanta luz como la necesaria de estos falos tan pequeños Obviamente se ayudan con las de abajo pero miren Este diseño de separar las luces no es muy común Una parrilla frontal bastante agresiva De acuerdo, a mí me gusta ¿A ustedes qué opinan del nuevo diseño? Del lado no me parece la gran cosa Pero definitivamente el frente lo estilizaron bastante Adentro veo un avance bastante grande en cuanto a los diseños de Hyundai Estos materiales mucho más suaves La pantalla central creo que todavía falta un poco Pero bueno, vemos último que ya prácticamente todo el mundo copia Las tres digamos aspas Y abajo todo el mundo deja un huequito ahí Pero miren, los asientos Cuero o algún material perforado Lástima no alcanzan a ver Déjenme miro si les pongo luz Miren los asientos Cuero perforado Y acá arriba del espaldar También otro toque de diseño bastante bonito En general Simple Pero mucho mejor que Hyundai desde años pasados ¿Qué opinan ustedes? Eso fue lo más especial de los lanzamientos de Hyundai para el 2019 Cuéntenme cuál sea su favorito Gracias por ver Y como siempre la próxima semana nos vemos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.